En jefatura distrital, bueno, queremos obviamente primero agradecerte, Maricel, por recibirnos y también que nos comentes un poco cómo va, ¿no es cierto?, este lugar, bueno, siempre estuviste en el sistema educativo, obviamente, pero bueno, ¿cómo empezaste a enfrentar esta nueva etapa? Bueno, muy buenos días, gracias a ustedes por acercarse. En realidad, bueno, sí, como vos decís, Eli, siempre he estado en el sistema educativo hace mucho tiempo, transitando diferentes roles, y cuando uno va atravesando esos diferentes roles, también va descubriendo que siempre estamos haciendo lo mismo, siempre estamos enseñando y siempre estamos aprendiendo día a día, y este rol me desafía a seguir, por supuesto, haciendo las dos cosas, enseñando y sobre todo aprendiendo, es una etapa de muchísimo aprendizaje, donde estoy junto con todos mis compañeros inspectores, trabajando fuerte, aprendiendo mucho de cada uno de los otros niveles y modalidades, y también de manera conjunta con los directores, con los docentes, es decir, siguiendo en este proceso de enseñar y aprender. ¿Qué cosas hoy les preocupa en este ciclo lectivo 2024? Muchas, muchas preocupaciones, pero frente a esas preocupaciones también estamos planteando muchísimas ocupaciones, nos estamos ocupando de un montón de cuestiones, por supuesto que nos preocupa profundamente una situación social que estamos atravesando todos, que por supuesto impacta en las instituciones educativas, impacta en las trayectorias escolares, y es ahí donde estamos trabajando fuerte para justamente generar excelencia educativa en las instituciones, pero además acompañando desde todos los lugares a cada uno de los estudiantes, a las familias, a los docentes, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con lo vincular también, que por supuesto no, generalmente no nacen dentro de las instituciones educativas, pero sí se ven atravesados por conflictos sociales. Esto es un tema muy importante porque por lo general no se habla un poco de la violencia tal vez que se puede ver en algunos alumnos y que esto hace obviamente que tengan que abordar esa problemática de alguna u otra manera, más allá de que, bueno, como siempre decimos la educación viene por casa, ¿cómo se enfrentan a ese tipo de situaciones? Digo, ¿cómo lo abordan? ¿Hablan con la familia, con las inspectoras? ¿Hay alguna profesional más allá de lo que es la seño para tratar estos casos? La verdad que nunca se aborda desde la individualidad, por el contrario, se aborda desde un gran equipo, desde una red de trabajo que estamos alcanzados también por la Dirección Provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, que nos acompaña mucho, por supuesto trabajando con los lineamientos de cada una de las direcciones, de los niveles o modalidades, dependiendo la situación que se plantee. Pero nosotros hacemos un trabajo muy fuerte con lo que tiene que ver con la prevención. Entonces, estamos trabajando fuerte con ello, que también es lo que la Dirección General de Cultura y Educación, desde los lineamientos provinciales, se nos plantea dentro de las instituciones, trabajar desde ese lugar, es decir, cómo podemos nosotros prevenir o estar preparados con algunas acciones anticipatorias al interior de las instituciones educativas para generar una cuestión vincular positiva dentro de cada una de las instituciones. Y cómo poder, de algún modo, gestionar, digamos, trabajar con los estudiantes para que puedan gestionar esas emociones de un modo diferente y no se conviertan en acciones violentas. Pero por supuesto que hay un gran equipo de trabajo en eso, que parte de las instituciones educativas, los profesores, los docentes, los equipos de orientación escolar, por supuesto con los directivos, claramente con los inspectores de enseñanza, también con dependencias de otros organismos, como el servicio local, la dirección de niñeces. Es decir, hay un gran equipo, no me quiero olvidar de nadie, pero hay un gran equipo trabajando, por supuesto, en esta situación que nos preocupa, como te comentaba, pero también nos ocupa. Estamos trabajando mucho en esto. Por último, sabemos que, bueno, seguramente deben tener una comunicación fluida con el Consejo Escolar y deben compartir algún tipo de preocupaciones más en lo que es edilicio, económico y político. ¿Cómo llevan hasta ahora esa situación? Sabemos que hubo decisiones políticas, sobre todo desde Nación, de hacer algunos recortes. ¿Y esto se está viendo el impacto ahora, a esta altura del año, en las instituciones educativas de Salto? La verdad que las instituciones educativas de Salto y del Distrito han estado muy bien administrados los recursos para dar respuesta a las necesidades de cada una de las instituciones y estamos trabajando muy articuladamente con el servicio local en dar respuesta a cada una de las necesidades que surjan. No tuvimos este año, por un trabajo previo que se venía realizando, situaciones de riesgo de inicio respecto a lo de inicio, es decir, todas las escuelas pudieron comenzar sus clases y todas las situaciones que van surgiendo, por el momento se está dando respuesta y se está trabajando muy articuladamente. También aprovecho para decirles que informar que no solamente, como vos decís, trabajamos articuladamente con el Consejo Escolar, situaciones que tienen que ver con el financiamiento de los recursos para lo que las escuelas necesiten en sus cuestiones edilicias, sino también en otros aspectos, en otras cuestiones que surgen. En este momento estamos trabajando, entre otras cuestiones, en un proyecto distrital también con el municipio, con la Dirección de Políticas Sanitarias, todas las instituciones, familias de estudiantes y todos nosotros, y con el Consejo Escolar, con un proyecto muy importante que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la alimentación cuidada y respetuosa, donde hemos atravesado distintas instancias de este proyecto, y por supuesto también el Consejo Escolar tiene mucho que ver en esto, en lo que tiene que ver con la alimentación, con todo lo que se provee desde ese organismo. Es interesante e importante, ¿no? Nosotros ser parte también, digo, de estas cuestiones, lo que pasa dentro de cada escuela y la necesidad que tienen cada una de ellas. Sí, por supuesto, estamos todo el tiempo atento a ello, tenemos una comunicación muy fluida, la tienen los inspectores con los directores. Nosotros también, desde la jefatura, las puertas de este lugar están abiertas para las familias, están abiertas para los profesores, para los auxiliares, para cualquier ciudadano, para los directores. Generamos espacios de diálogos, tratamos de construir respuestas en conjunto, de probar estrategias y ensayar respuestas. Atendemos a cada situación desde la particularidad que la situación merece. No tenemos, si bien hay lineamientos generales para abordar situaciones, cada situación se aborda de un modo respetuoso y particular, tratando de generar la mejor respuesta. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes.